Pégate al sabor de los latinos, la mega se pega, pégate con mega TV, la mega se pega, pégate al sabor de los latinos, la mega se pega, y al calor de tu mega TV, la mega se pega, muy pegadito a tu corazón, tu corazón, mega TV con la mejor programación, pégate al sabor de los latinos, la mega se pega, y al calor de tu mega TV, la mega se pega. Gracias.